Es bastante difícil, no cualquiera puede cantar flamenco. Hay cantantes increíbles que cantan muy bonito, pero el flamenco es otra cosa. Y lo mismo, las palmas, mucha gente piensa que está un grupito de gente aplaudiendo y aplaudiendo. No, es bastante complicado también. Las palmas, hay distintos ritmos, hay ritmos específicos para distintos palos de flamenco. También mucha gente no sabe que flamenco no es solamente un tipo de baile. Flamenco es un grupo de distintos tipos de baile. Así como en Latinoamérica hay bailes latinos que serían la salsa, el mambo, la cumbia, el merengue. En España igual, el flamenco no es solamente un baile, el flamenco hay distintos estilos. Lo que acabamos de bailar ahorita se llama alegrías. Las alegrías es obviamente, como el nombre lo dice, un baile muy alegre. Vamos a presentar siguiente, unas sevillanas, que es original de Sevilla. También un poquito sobre la historia de España y del flamenco. España, pues, por la parte del sur, estuvimos invadidos por musulmanes. Y de hecho, los gitanos, los gitanos originales llegaron de la India. Mucha gente no lo sabe, que piensa que los gitanos son solamente españoles. El origen real de los gitanos vienen de la India. Entonces, no sé si reconozcáis un poquito de los sonidos y de la música, la gran influencia. Que hay música así como de la India, así como de, como árabe. Hay bastante influencia en la música flamenca. Está también, la cultura está mezclada. Sí, entonces, pues, tenemos las sevillanas que vienen a continuación. Las sevillanas son originarias de Sevilla, de la tierra de mi madre. Y el flamenco, como os decía, es de la parte sur de España. Lo hay en toda España, pero principalmente en la parte sur y principalmente en Sevilla. Cuando uno va a España y uno quiere aprender el flamenco, lo primero que se enseña es las sevillanas, el baile que viene a continuación. Entonces, porque es un baile muy tradicional y es un baile muy simple. Y es fácil de asimilar para gente que no está muy relacionada con el flamenco. Porque hay estilos de flamenco que son dificilísimos. El ritmo, los ritmos son bastante complicados y sí es bastante difícil. Entonces, las sevillanas se podría considerar el baile más simple, uno de los bailes más simples que hay en el flamenco. Pero es muy bonito y en todo el mundo se conoce. Entonces, ojalá que os guste. ¿Alguna palabra? Bien, ok. Muchas gracias. Ojalá que os guste. Un minuto. Un minuto.